¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de las palabras provocativas de Dani Carvajal después de que Real Madrid perdiera ayer contra el Barcelona por 3 goles a 0. Al parecer el actual lateral derecho del Madrid pues no le ha sentado bien encajar esos 3-0 que hubieran sido 4-5 o 6 si no fuera por Courtois y ha soltado esta joyita. Palabras textuales de Dani Carvajal al finalizar el partido del Clásico de ayer. En competición oficial vamos a pasar por encima del Barcelona. Yo creo que todos los curés de todo el mundo estamos ahora mismo temblando por las palabras de Dani Carvajal. Es más, estoy seguro que ningún curé, sea de donde sea, no va a poder dormir esta noche. Por el miedo y por la preocupación por estas palabras de Dani Carvajal. Vamos a ver Carvajal. Para empezar yo creo que mejor que te cambies el nombre. En vez de llamarte Dani Carvajal, ponte el nombre de Dani Rapel. A lo mejor te has vuelto ahora mismo adevino. O sea, tú ya estás dando por hecho que el Madrid en el futuro, en competiciones oficiales, sea de Liga, sea de Champions, sea lo que sea, tu club, el Madrid, se nos va a pasar por encima, ¿no? Tú ya lo estás dando por hecho. O sea, ya te has vuelto adevino, adevinas el futuro y aseguras que nos vas a meter 5 o 6, ¿no? Yo creo que lo mejor que puedes hacer, Dani, es mejorar tu estado físico. Verte ayer en el campo, eh, dabas pena. Es que el chaval balde te sacaba la lengua una y otra vez. Es que no podías echar una carrera ni de 4 metros con él. Te dejaba 20 metros atrás en cada carrera. En vez ahora mismo, eh, de amenazarnos deportivamente de que nos vas a meter 5 o 6 en los próximos partidos oficiales, pues yo creo que mejor, eh, dedícate a mejorar tu estado físico, porque de verdad, si fuera madridista, me daría pena verte en el campo. Ahí lo dejo. Referente a la actualidad deportiva de nuestro querido Barcelona, pues el club ya tiene al 100% decidido los dorsales para la próxima temporada. Ahí van. Empezamos con uno que va a ser muy importante, que es el de Alejandro Valde. Como sabemos, Valde está prácticamente renovado y se va a anunciar en los próximos días su renovación por el Barcelona para las siguientes 5 o 6 temporadas. Valde va a tener un dorsal fijo con el número 3. Gabi también, en el mismo caso, más o menos. Tenía, no tenía dorsal fijo la temporada pasada, pero ya con su renovación prácticamente hecha y oficial, pues va a llevar el número 6. El 8 lo va a llevar Pedri. El 9, cómo no, Robert Lewandowski. Ansu Fati va a seguir con el 10, al menos que salga en este mercado de aniego, porque tampoco está al 100% que se va a quedar. A ver qué pasa con Ansu. Caso de Ferran Torres, lo mismo. Al principio va a llevar el 11, pero a ver qué pasa también con el futuro de Ferran. Ojo, a ver qué pasa con el futuro de Ferran. Lenglet, el 12, sabemos que al 100% Lenglet no va a seguir. Es un error, lo dejará para un futuro fichaje. Iñaki Peña va a llevar el número 13. El 14 lo llevará Ilkay Bundogan. Y el número 15 lo va a llevar Christensen. Abde va a llevar el número 16. A ver qué pasa con Abde también. Porque no está al 100% aclarado su futuro. Puede que se quede, puede que también salga vendido en este mercado de aniego. Yo por mí, ojalá que se quede, porque sinceramente creo que tiene potencial más que de sobra para seguir en nuestro querido Barcelona. Marcos Alonso, con el número 17. Orión Romeo, el gran Orión Romeo, que ayer cerró muchas bocas, va a llevar el número 18. El 19 lo va a llevar Kessier, también está prácticamente fuera. Y dejará ese número para otro futuro fichaje de este mercado veraniego. El 20 lo va a llegar Sergi Roberto, Frenkie de Jong. El 21. El 22, Rafinha. Lo mismo con Rafinha. Todavía no está seguro si va a seguir o no. A ver qué pasa con Rafinha. El 23, Jules Koundé. El 24, Eric García. Lo mismo con Eric García. Tampoco está seguro si va a seguir o no. Pero de momento, estos, salvos jugadores que van a salir, los que se van a quedar, estos son los dorsales que van a llevar. Astralaga, el 25. Marc Casado, el 26. Lamin Jamal, el 27. Con Lamin Jamal, depende de la renovación. Si renueva, por lo más seguro es que cambie de dorsal. Alex Garrido, el 28. Y Fermín López, el gran Fermín López, que ayer fue la revelación en el partido del Clásico, el número 29. Ahora vamos al tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Explota la bomba en Camp Barça. Una fuente paresina muy importante acaba de informar que el PSG va a pagar, entre hoy y mañana, la cláusula de Ousmane Dembélé de 50 millones de euros para llevárselo a París. La misma fuente asegura que ya hay total acuerdo del PSG con Moussa, Sissoko y también con Ousmane Dembélé, que va a cobrar, ojo a la cifra, que va a cobrar en París 20 millones netos para las próximas 5 temporadas. Y la misma fuente va a más. Afirma que Ousmane Dembélé habría dado el ok al París Saint Germain, incluso antes de viajar, a la gira americana. Pues yo de verdad estoy, sinceramente estoy de piedra. Es que es como si he visto un déjà vu. ¿Os acordáis del caso de Neymar cuando viajaba a la gira en el 2017 y tenía todo pactado con el PSG? Pues todo indica que se repite la misma historia con Ousmane Dembélé. Otra vez más nos traicionan los jugadores que más nos hemos sacrificado por ellos. Yo de verdad, que se vaya ya, por mí que se vaya hoy, no mañana, que se vaya hoy a París, después de pagar por él 150 millones de euros. Y en 6 años que lleva en el Barcelona, ha jugado 3 meses y el resto lesionado, pues de verdad, pues de verdad, eh, con un paquete y un lacito, que se vaya a París, eh, que se vaya, pero hoy mismo, no mañana. Nosotros necesitamos jugadores que de verdad aman este escudo, como Vito Roque y el chaval de ayer, Fermín López. Ahí lo dejo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.